Muertes, personas heridas y lesionadas de por vida ha sido el resultado de estas carreras clandestinas que se realizan a diario en la autopista 6 de noviembre, jóvenes de diferentes sectores de Herrera. Esa señora es una sobreviviente de una carrera de motociclistas, sin embargo quedó marcada para siempre. Yo estoy viva para contarla porque todos los que han chocado ahí se han muerto. ¿Jóvenes haciendo carrera? Sí, echando carrera, yo iba cruzando. ¿Usted iba cruzando? Cuénteme cómo fue ese día. Yo iba cruzando para aquel lado y venía ese motorista, lo ocurrió y yo no lo vi, porque no traía luz. Bueno, yo creo que deberían de tomar las medidas que se deben de tomar porque mayormente aquí cada joven que viene, mayormente pone su vida en peligro por los motores. Entonces son cosas que si hubiese la seguridad, creo que debería de haber menos accidentes. Amarante Barret anunció que la vigilancia policial será incrementada en la autopista por la peligrosidad que esas competencias representan. Eso está muy bien porque imagínense, esa carrera de motor todos los días, pasan acá todos los accidentes, nadie puede pasar el paso por ahí porque una vez es una víctima y así. Sí, tienen más de 10 años haciendo carrera ahí desde las 5 de la tarde y duran hasta las 2 de las 3 de la mañana y nadie ha hecho nada. Eso está bien, venir diario, o sea en la tarde porque después de las 12 de la noche que la he hecho. Ordenó que los motores usados para tales competencias sean incautados y devueltos únicamente por la orden de un juez. Les informó Carolina Lorenzo.